Muy buenas a todos, estamos en Doubles y es que tenemos más novedades Tenemos toda la información, o bastante información ampliada de la cosecha oscura Y a su vez tenemos un evento que nos meten entre medias Y luego tenemos a Oz el vendedor nuevo, más luego tenemos un mensaje de los assassins Así que vamos a verlo todo un poquito Bien, cosecha oscura regresa con misterios invisibles y desafíos sombríos, perfecto En resumen, vamos a ver que nos encontramos La cosecha oscura dura desde el lunes 26 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre Bien, ok, ok, ya tenéis fecha, eh Resuelvan críticos mensajes para aprender la ubicación de los portales ocultos Separtidos por las islas fragmentadas Interactúen con las efigies de Rhoad para ganar una recompensa especial O truco cruel Ojo, cuidado, eh, truco trato, vamos ahí con ello Gane moneda de evento que puede intercambiar por cosméticos y curiosidades de tiempo limitado Gracias a un nuevo vendedor de Rasgate Oth el Honesto, me preguntabais cuando entraba El lunes 26 Participen en una cacería de evento especial a partir del 29 de octubre O sea que tenemos que del día 26 hasta el día 2 Es lo que va a durar el evento de la cosecha oscura Tenemos que buscar a lo largo de las islas fragmentadas unos portales Que a su vez, eh, y tenemos que interactuar con unas esfigies, ¿no? Unas esculturas de los Rhoad ¿Eh? Bien Nos van a meter a Oth el Honesto Con lo cual podamos ahí intercambiarle cosillas Dice participe en una cacería del evento el día 29 O sea que el día 29 habrá una cacería especial Y no sabemos cuánto dura, si solo durará el día 29 Pero hay que estar atentos, ¿vale? La cosecha oscura está aquí, Slayer A medida que el premonitorio otoño toma posesión de las islas fragmentadas También lo hacen los ocultos, aproximándose al Rasgate ¿O acaso se marcharon? Increíble Este sombrío grupo trabaja con artes oscuras Y con cada ciclo de las estaciones se vuelven más y más poderosos Ahora ha comenzado a invocar portales y construir efigies de Behemoth Un brío Rhoad a lo largo de las islas fragmentadas Con fines viles y nefastos Afortunadamente están aquí para evitar que su conspiración dé sus frutos Bueno, aquí nos ponen una imagen de los portales que deberemos de buscar A lo largo de las islas fragmentadas Y no está nada mal, me mola, me mola, está muy guay Bien, ¿qué nos ponen por aquí? Abrazados por la oscuridad La cosecha oscura comienza el lunes 27 de octubre El Rasgate ha pasado de ser una ciudad portuaria Justa a ser un misterioso paisaje nocturno Y los ocultos han aprovechado el momento para difundir su oscura corrupción por las islas fragmentadas Los rumores vuelan a medida que Enigmáticas comunicaciones de los ocultos aparecen por Rasgate una vez más Dejando probablemente pistas sobre sus últimos planes Cada día, desde el 26 al 30 de octubre Podrán buscar un nuevo nodo de historia de los ocultos en Rasgate ¿Vale? O sea que cada día, o sea durante estos cuatro días del 26 al 30 Nos van a ir poniendo mensajes Y tendríamos que ir descifrando a ver qué es lo que son Ya nos han dejado uno en su Twitter particular Sí, los ocultos tienen Twitter, es así Y bueno, pues luego lo traduciremos Quedarán pistas para localizar los portales ¿Vale? O sea que todos los mensajes que nos dejen del 26 al 30 Son pistas para localizar los portales También podrían encontrar una efigie de road en cada isla que visite Interactuar con estas creaciones ocultas Ofrece la oportunidad de ganar monedas de la cosecha Una moneda de tiempo limitado que se utiliza para comprar objetos especiales de la cosecha oscura Esto seguramente lo hagamos con odd, ¿vale? O sea que hay que farmear las monedas para comprar cosas que solo dan en estos eventos La efigie del road también puede otorgar curiosidades Un nuevo tipo de objeto utilizable Aún así, cuidado Las efigies pueden invocar algo extrañadamente letal Cuanto menos se lo esperen O se lo esperan Vale, o sea que nos pueden dar objetos De hecho ahora, después entraremos en el Rasgate Y veremos un espacio nuevo Que es para precisamente colocar objetos Que antes no estaba O estaba y no nos hemos dado cuenta Y bueno, pues veremos a ver qué es eso Además de recolectar las monedas de cosecha Entrar en un portal les otorgará a ustedes y a su grupo un 10% de daño extra Pueden entrar a un portal una vez por cacería Bueno, pues mira, un multiplicador de daño Perfecto Y aquí tenemos a Off El honesto Ya veremos si es muy honesto o no Canjeando sus monedas de la cosecha Un nuevo vendedor ha abierto su tienda en Rasgate Y no encontrará sus productos en ningún otro lugar de la ciudad Off, el honesto, es un proveedor de lo extraño Y se ha agenciado un número de objetos deliberadamente espeluznantes Que pueden ser suyos a cambio de monedas de la cosecha Ojito ahí, a ver qué nos trae Off, el honesto, es el vendedor Hay que acudir para el nuevo tipo de consumible Curiosidades Vale, eso son curiosidades Piensen de estas como algo entre un gesto y un consumible del juego Equipables a través del menú de personalidad O sea, es entre... Vale, vale, o sea, es una mezcla entre un gesto y un consumible Bien Si alguna vez quisieron llevar a cabo alguna travesura por Rasgate Con una calabaza explosiva Oz les tendrá cubiertos O sea, que nos trae bromas ¿Eh? Nos trae bromas para hacer por ahí Y claro, son consumibles Porque tú pones Si alguien interactúa con ese objeto Hace algo y se gasta Curioso, bastante curioso Él también venderá objetos conméticos de tiempo ilimitado Que les permitirá el abrazo del espíritu y la cosecha oscura Incluyendo máscaras de Rove, Rike y Rift Stiker Así que una nueva animación de plantar estandarte Nuevas bengalas y algunos favoritos de la cosecha que vuelven Bien, o sea, pues mira, nos traen muchas cosas Los productos de Oz cambiarán dependiendo de lo que esté pasando en el Rasgate Así que asegúrese de volver para ver las nuevas ofertas de temporada Pueden comprar cualquiera de las curiosidades de Oz durante la cosecha oscura Se les podrán quedar para siempre Incluso después de que el evento termine Uh, pues esto no está nada mal, ¿no? Una pesadilla en el ocaso O sea, bueno, Oz, ojito, ¿eh? Con Oz que nos trae muchas cosas La cosecha oscura de este año introduce una caza de evento de tiempo ilimitado Que pondrá sus habilidades a prueba de más de una manera Los ocultos todavía tienen que completar su ritual más oscuro Y dependen de ustedes detenerlos Si pueden Desde el jueves 29 de octubre Hablen con Kat Abran el mapa de cacería Y seleccionen eventos para ver ambas cacerías de rituales ocultos Sus recompensas dependerán de su rendimiento Y del nivel de dificultad que elijan Pueden hacer frente a un desafío Tantas veces como quieran Para recoger todas las recompensas Y posiblemente descubrir una recompensa oculta O sea, hay que farmear la pesadilla en el ocaso Que será un... Una nueva cacería que tengamos Y hay que farmearla Porque dicen que pueden descubrir recompensas ocultas Más lo que nos den Ojo, cuidado ahí Que se vienen... Bueno, están muchas cosillas, ¿eh? Me gusta, me gusta Horrores en la tienda La tienda de Dowles está repleta de oscuras y deliciosas opciones Durante todas las semanas Incluyendo favoritos de la cosecha oscura Con el aspecto de los golpeadores Pezuñas de gato El gesto... Bueno, aquí en la tienda que nos venden muchas cosas, ¿vale? Y luego había... Tengo aquí una curiosidad Voy a pinchar aquí Darme un segundo Vale, ya he pinchado aquí Y nos lleva a otro sitio Donde nos cuentan un poquito su historia, ¿no? La historia de... De estos... De estos oscuros Así que bueno, vamos a hacer una cosa Yo lo voy a dejar para un vídeo aparte Porque eso es algo que ya se puso hace mucho tiempo Pero bueno, para toda la gente nueva que no lo sabe Y no lo conozca Pues lo contaremos un poco, ¿vale? Es un rato un poco largo Entonces no me quiero enrollar más Porque ahora vamos a pasar al rushgate Bueno, ya estamos en el rushgate Y lo primero que nos ponen es que si completamos El pase de cacería antes del día 29 Nos van a dar esto, ¿vale? Con su efecto de salto y demás Que está bastante chulo Así que ya sabéis Antes del día 29 hay que darle caña No había entrado al rushgate desde que habían actualizado Más que nada porque no he tenido tiempo Así que vamos a ir viendo rápidamente A ver... Uf, me va esto un poquillo pesado Pero bueno, está bien la cosa Bueno, en primer lugar vais a tener que coger lamparitas A ver, ahí lo tenéis Una especie de lamparitas de alquimia, ¿no? O de... Bueno, lamparitas de... De productos de alquimia Ya sabéis, recogerlas o el 10 Las tendréis por todo el rushgate Pero quiero ir a ver exactamente Donde están los famosos... Nuevos viajantes, ¿no? Los nuevos viajeros que llegaron al rushgate Y supuestamente... Vamos a ir cogiendo esta por aquí A ver, vamos a ir para arriba Vale, aquí arriba están efectivamente Nos cogemos otra lamparita por aquí Eh... Madre mía, increíble Vamos a tope Y efectivamente ellos estaban aquí En lo cual, pues bueno Les han puesto una zona nueva y demás Así que vamos a ir viendo Con calma, ¿no? Es un árbol, ¿vale? Están encima de un árbol Tenemos aquí a uno de ellos tirados tranquilamente Con su bioma, sus armas Y bueno, pues vamos a subir a echarles una visita A nuestros nuevos vecinos, ¿no? Muy buenas a todos Vale, vemos que Sheila se ha puesto con ellos Han cambiado la casa de Sheila Y la han modificado Han hecho que crezcan un árbol rápidamente Y se han puesto con ellos Perfecto Vamos a entrar en casa Hola, Claudia No, vale Bueno, pues ya están aquí ¿Vale? Lo que han hecho es cambiar a Sheila la Trotamundos Y lo que le han metido es básicamente Pues un aspecto nuevo Para que puedan vivir todos ellos juntos Bien, pensé que iba a ser una zona nueva aparte Pero no Simplemente a Sheila, pues Le han metido con ellos Bueno, si nos vamos a personalidad Dentro de lo que es el menú Venimos aquí a curiosidades Y aquí es donde nos van a poner Todos los eventos nuevos Pues que nos traiga Oz en su tienda ¿Vale? Y aquí es donde podremos equiparlos ¿Vale? En personalidad y curiosidades Aquí le meteremos caña a esto Bueno, si nos vamos a la parte de misiones Y la parte de diario Vamos a ver que aquí tenemos A un personaje nuevo Este será el trozo de Oz ¿No? Que nos pertenezca Y veis que la tienda va a estar aquí formada Aquí estará Oz Con lo cual ya sabéis dónde va a estar Y básicamente es aquí ¿Vale? Aquí estará nada más ahí en el rasguido A la derecha La tienda de Oz Bueno, pues hasta el lunes Creo que no tenemos nada más nuevo Están poniendo las movidas de Halloween Y hay algunas calabazas por ahí sueltas Y bueno, poco a poco irán cambiando Imagino que el lunes Pues tendremos toda la decoración de Halloween Pondrán todo oscuro Y ya veremos qué ocurre con esos assassins Esos asesinos oscuros Bien, dicho esto Lo dejamos por aquí Pero si os ha gustado Y el próximo va a ver Adiós, chao, chao